¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! Yo no le encuentro un error significativo que haya podido condicionar el partido o menos el resultado. Terminaba el primer tiempo con victoria transitoria de San José por dos tantos contra uno. Mientras vemos también conversar a los miembros del cuerpo técnico del equipo del pueblo que vamos a ver qué proponen para el segundo tiempo. Se reúnen en campo tanto jugadores de Aurora como también de San José. Vamos a la pausa enseguida el resumen de lo que nos ha dejado este primer tiempo. Estamos en el entretiempo mientras vemos esa humareda que afecta a Cochabamba y lamentablemente también se la siente en el Estadio Americano Feliz Capriles. Vamos al resumen de lo que nos ha dejado esta primera mitad. Tiempo de repasar lo mejor de estos primeros 45 minutos. El cuadro de Aurora recibiendo al equipo de San José. Ambos llegaban con necesidad, ambos tras dos derrotas en las últimas dos jornadas. Más comprometido el cuadro de Aurora que tiene que sumar de a tres para escaparle al descenso. Comenzó de manera muy pasiva el cuadro de Aurora. Lo aprovechó el cuadro de San José. Corrida por banda, el centro y la aparición de Rodrigo Ramallo que de esa manera marcaba el primer gol del partido. Gran definición de Ramallo que ya había marcado en la victoria 0 a 3 en el anterior torneo. Y se doblaría la diferencia con este centro de Jair Torrico por pérdida de balón en salida del cuadro de Aurora. Y Javier Sanguinetti de esa manera llegaba, aprovechaba y marcaba tercer gol para él en el campeonato. La primera respuesta a la media hora que intentó Aurora con el disparo lejano de Cachuba. Que inquietó al portero Venegas. Y después llegaría el descuento con el primer gol de Amílcar Sánchez en el torneo al minuto 33. Fue lo único que pudo ser en ofensiva a Aurora y redujo la distancia a solo un gol. Con ese 1 a 2 terminaría la primera mitad. Gracias por ver el video.